La pasión que prefieres de ser la gira Y elevar sin orientar como un huracán Es tiempo en espiral Besando un tiempo de barros Un, dos, tres, un, dos, tres Sin parar de bailar Haz que este tiempo de barros Un, dos, tres, un, dos, tres No camine jamás Es tiempo en espiral Un, dos, tres, un, dos, tres Sin parar de bailar Haz que este tiempo de barros Un, dos, tres, un, dos, tres No camine jamás ¡Vaya, papá! 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 Un, dos, tres, un, dos, tres Sin parar de bailar Haz que este tiempo de barros Un, dos, tres, un, dos, tres No terminé en mar Tiempo de más que en peames los dos Dibujando en el suelo De mi viejo sabor Otras pasas que hay Una historia de amor Es tiempo de ser ¡Vaya, papá! ¡Vaya, papá! ¡Vaya, papá! ¡Vaya, papá! ¡Vaya, papá! ¡Vaya, papá! ¡No sacas todavía! ¡Vaya, papá! ¡Bravo!